¡Muy buenas a todos, enviciados y enviciadas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bloodborne con el enviolador, martillador del poder, me cago en todo lo que he estudiado! Bueno, muy buenas a todos, gente, que llevo un par de días sin jugar y tenía unas ganas de martillear, tío, madre mía. Bueno, a ver, vamos a dejar de hacer el capullo. A ver, cositas que tenemos que comentar importantes. Me he dado cuenta que en el capítulo anterior podríamos haber venido aquí a mejorar el arma o a fortificarla y no lo hicimos. Tampoco tengo almas, ecos de sangre, perdón. Vamos a hablar con propiedad ya, ¿no? Pero si nos vamos al inventario tengo rocíos de sangre fría, que viene a ser, ya lo expliqué, lo de alma de caballero muerto, alma de caballero no sé qué. Vale, que nos va a dar ecos de sangre, o sea, se dinero, o sea, se almas, o sea, se ecos de sangre, vaya. Ya no lo voy a explicar más veces. Usar varios, pues úsalos todos. Qué cómodo esto, porque antes había que utilizarlos de uno en uno. He utilizado siete, me ha dado dos mil cuatrocientos. Dos mil cuatrocientos cincuenta, perdón. Entre siete... Pues trescientas, ¿no? Trescientos, ¿eh? Cuatrocientos no, ya, trescientos y pico. Bien ahí, vale. Quería cambiar de objeto, pero no me acostumbro a eso de que con la flecha de arriba no se cambia de objeto. A ver, que tenía otra más. Rocío de sangre fría, tres. Este nos ha dado ya mil almas. Y luego lo que no sé es si tengo materiales, si tengo dos fragmentos de piedra de sangre. No sé cuántos me va a pedir. Esto no se puede ni usar ni descartar. Ya leí esto, no lo voy a volver a leer. No sé para qué sirve. Es como una insignia, ¿no? De que hemos derrotado al primer boss, porque me la dio él. Bueno, vamos a ver. Fortalecer primero. ¿Qué pide? Fragmento de piedra de sangre tres. De nivel dos. ¿No? Y este cinco de nivel dos. A ver. Pues no tengo ninguno, entonces, ¿no? Bueno, pues vamos a reparar el bastón. ¿El bastón qué pide para reparar? 143 ecos. Vale. Bastón enroscado más uno. No me gusta nada, la verdad. Además, me ha puesto un suscriptor que de las tres armas que había... Es que me he leído ya todos los comentarios de los vídeos anteriores. Vámonos para Yarnam. Me ha dicho un suscriptor que de las tres armas que había, he ido yo a pillarme la peor. Digo, toma ya. Ahí. ¿Cómo se nota que estoy jugando yo, macho? No, la verdad es que no me gusta nada, ¿eh? Me gusta mucho más la otra. La vamos a dejar puesta. Vámonos al gran puente. Se acaba de descargar una pedazo de actualización de la hostia. Casi 3 gigas. Dos 60, dos 70 gigas. Y espero que sea para los tiempos de carga. Vosotros a lo mejor no notáis nada porque he estado cortando parte de los tiempos de carga, ¿vale? Porque es que he visto que duraban algunos hasta 45 segundos. Y ahí he recortado yo por lo menos 30. El tiempo de carga más largo que he dejado. Creo que fue el primero, que lo dejé entero en el primer capítulo. Y luego ya lo he ido recortando. Entonces no sé si lo notaréis. Y más cositas que decir es que todavía no tengo el PlayStation Plus, ¿vale? Estamos jugando en el modo offline. Me gustaría jugar cooperativo. Creo que ya hay algún suscriptor que se ha agenciado este juego. Entonces me gustaría jugar cooperativo. Mira, ya está aquí toda la tropa. Pero, pues eso será cuando le meta el PlayStation Plus. Es que es una faena, tío. Tengo puesto para que Lastore me cobre el dinero del Paypal, ¿no? Pues la última vez que compré algo en Lastore, que fue el DLC del Xenoverse. Leía que me lo cobrase por Paypal. Y en vez de por Paypal, me lo cobró por la tarjeta, tío. También es que tengo vinculada la tarjeta al Paypal. No sé si fue por eso. Ven aquí. No tengo equipada la pipa. Ahora. Hostia. A ver, así. A ver, que vayan pasando. Ya, este arma hace muchísimo más daño, tío. Y recordad que el látigo estaba mejorado a más uno. El látigo es que se supone que tiene mucho alcance, pero... A mí no me estaba gustando nada. Oh, cuidado. ¡Adiós, chaval! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Ojo! ¡Cuidado! Me había intentado hacer el contraataque. Mira, ahí, ahí se lo podría haber hecho. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Loco, loco! ¡Oh, madre mía! ¡Un maldito enemigo lo que me está costando, tío! ¡Ven aquí, hombre! ¡Mierda! No sé por qué a veces le... O sea, se supone que para hacer el contraataque es... ...dispararle en el... ...en el momento que le está realizando un ataque. Quita, maldito gordo. Y luego R2 o R1, no me acuerdo, pero estoy probando y no... ...hay muchas veces que no le interrumpo. O sea, disparándole cuando le ataca le debería interrumpir. Y hay muchas veces que no es así. A ver a este. Bueno, eso no era el contraataque, pero ha sido incluso mejor, ¿no? A ver los Warwick. Toma ahí, a los dos. Vale, hay que tener cuidado con estos, ¿eh? ¡Ojo, chaval! La primera en la frente. Toma ahí, esos jueces, ¿eh? Vamos, ya que sí, joder, chaval. ¡Ojo, ojo! Que ahora con el arma de dos manos no... Mierda, mierda. Ahí he podido morir, pero vamos. Estoy con el arma de dos manos y he intentado dispararle, ¿sabes? Muy inteligente yo. Toma ahí. ¡Cuidado, cuidado! ¡Uf! ¡Uf! ¡Cúrate! Mierda, tío. Les interrumpo, pero demasiado tarde. ¿Estoy gastando una cantidad de pociones? Pero bueno, es que me tengo que acostumbrar a este arma. A ver. Mal. Muy mal, tío. Este juego se supone que te premia el ser agresivo. Y lo estoy haciendo fatal. Uy, si le engancho. Ahí sí le he enganchado. ¡Ven aquí! Toma ahí. Vale, tres pociones. Y otras tres pociones. Joder, te dan seis pociones. Yo no sé cuántas habré gastado. Bueno, pues descubrimos un atajo por allí al final para continuar con nuestro camino. Pero, ¿os acordáis que me he dejado, en el capítulo anterior fue así. Me he dejado, bueno, ahora aquí también hay amiguitos. Dos objetos que estaban como colgando de unas cadenas. Y me puse un suscriptor. Tío, solo tenías que pegarle un golpe al objeto y se rompía la cadena. Y es que me quedé así pensando y dije, ¿en serio que no lo probé? Pues he vuelto a comprobar el vídeo y sí, no lo probé. Vale. ¡Venid para acá, pringados! Llevo muy mal equipados los objetos, ¿eh? Me voy a perder un poco de tiempo en mejorarlos. En mejorarlos no, en colocarlos bien. Esta gente en serio que no se entera. Ahora. O no viene ninguno o vienen todos a la vez, chicos. ¡Oh, mierda! ¡Ao, fuego! Esta gente no se entera de que no fumo. Vale, dos balas. Había un perro más. ¡Ay, un escometero! ¡Qué cabrón! ¡Adiós! Vale, y ahora por abajo había un gigantón. ¿No? Me parece que era abajo. ¿Dónde está? Ah, mira, otro perro. ¡Uy! ¡Qué pena! Mira, 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 mira. Bueno, pero es tonto este tío. ¡Hala! Pues ese fallo te ha costado la vida, amigo. ¿Dónde está el gigante que me la lió en el capítulo anterior? Vamos, no me la llego a liar, pero casi muero por su maldita culpa. ¿No estaba aquí? Ah, está ahí abajo. Pues voy a pasar de él. Aquí estaba el niño que... Bueno, no una niña. Que nos dio una misión de encontrar una mujer... ¡Ojo! Espérate. Me dijo un suscriptor, dice... Yo haría esa misión... Dice, yo es que soy un buen samaritano y siempre hago las misiones de todo el mundo. Pero esta misión la haría solamente por... Porque el niño este es la única persona que te ha tratado bien en todo el juego. Ah, pringao, no puedes subir. Lo que pasa es que creo que le acabo de cagar. Porque ahora el que... Vale, él no puede subir, pero yo no puedo bajar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia, eso no me lo esperaba! Que sí puede subir, pero no sube, está cagado de miedo. Mira, mira, ya verás la que te vas a llevar. ¡Oh! ¿Qué? ¿Pica o qué? Bueno, como podemos comprobar, no le ha sentado demasiado bien. ¿Bajo? Es que verás como bajo y me mata. Ven, sube. ¡Hostia! Lo sabía. ¿Qué hace? ¡Ven aquí! ¡Hostia! Vale, vale, era broma. Pringao. Vale, pociones. Aquí hay perros, ¿no? Y pájaros, si de todo. Pues son todo pájaros. Sí, son todo pájaros, es verdad. Vamos, ven aquí. Me ha dado el último golpe al final el tío. Mira, ya verás. Uy, sí le engancho. Es que esto hace los ataques muy lentos. Estoy comiendo un montón de daño, pero porque es la primera vez que uso este arma. O sea, me tengo que acostumbrar. No es muy difícil, como veis, pero bueno. Lo que me estoy fijando es que todos los golpes son verticales. No, ese no. Vale. Por allí no me dejé nada, ¿no? Estoy mirando a ver si veis algún ítem o algo. Vámonos. ¡Eh! He saltado. ¡Eh! Sí, he saltado ahí un momento, pero no sé cómo lo he hecho. No sé saltar en este maldito juego, macho. ¡Ah! Vale. Vamos sprintando. ¡Bien! Otra cosa que me he fijado de este juego y que es lo único que no me ha gustado, es que... ¿Hay algunas escaleras para subir ahí? ¿A dónde los pajarillos? Yo creo que no. Mirad por dónde continúa la zona, ¿eh? O sea, vamos a ir para allá. Pero mirad por dónde continúa. Y yo en realidad debería ir para allá, para atrás, para coger esos ítems que me dejé. Lo que pasa es que no... No sé si es que estoy medio ciego... O que no veo ninguna escalera para subir. Bueno, aquí no sé si recordáis que me cagué. Porque vi que alguno de estos se va a levantar. Y dije, bueno, pues ya para el próximo. Pero es que quiero... Vamos a perder un segundo más. En ver si hay alguna manera de subir arriba. Porque si os digo la verdad, no me... Mira, mira, no me acuerdo. Estoy intentando estar súper atento en esta serie, ¿vale? Que no se me olvide de absolutamente nada. Mira, es más, voy a bajar. Me voy a curar. Y ahora. Vamos a ir bien preparados. Como os digo, estoy intentando... Pues eso. Estar bien atento de todo. Hostia. Pero siempre habrá algo que no... Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado. ¡Oh, Dios! ¿Cuántos había? Tres, tío. Pues nada. Violación del perímetro. Porque es que esta vez sí que me han violado. Me ha dado tiempo a meterle dos golpes. También es que me he motivado ahí. He pasado del tío de la escopeta. Qué mal macho. En fin. Esto es lo que más vamos a ver. Has muerto y Bloodborne tiempo de carga. Pero no es malo morir. A mí no me está fastidiando. O sea, estoy aprendiendo con cada muerte. Es lo raro de este juego. A mí no me van mucho... Claro, y ahora están todos, ¿no? ¡Madre! ¡Qué rabia, tú! Hay otro camino para llegar allí. Yo creo que voy a coger el otro camino. Ven, amigo. Aquí... Mira, ¿sabes qué? Como están todos juntos... ¡Hala! Hay otro vivo, ¿no? En el suelo. Ah, no. Están los tres muertos. Vale. ¡Venga, ven aquí! ¡Venga! Pringao. Pringao. ¿Ves? Se nota que ya estoy bastante más acostumbrado al arma que... Pues la primera vez que he pasado por aquí casi hace 10 minutos. O sea, que no me preocupa morir. Además no creo que pierda los ecos. Tú. Ven aquí. Pues el otro camino está por aquí. A ver si ha dejado algo. Es más largo, pero seguramente me cueste menos. Ah, que sigue vivo. ¡A tu casa, macho! Joder, qué bueno es ese combo, ¿no? Me deja sin estamina apenas, pero... Merece la pena. ¡Eh! Vale, tío. Joder, muchas veces, macho. No sé lo que me pasa, que me quedo en la parra. Ahora mismo me acabo de quedar pensando. Pero a ver, ¿qué acabas de hacer? ¿Por qué esa gilipollezía? ¿Por qué haces esas tonterías a veces? No, no lo entiendo ni yo. O sea, que no intentéis buscar la explicación, ¿vale? Ahí abajo hay dos amigos grandullones. De los cuales podemos pasar. Así que lo vamos a hacer. Y aquí esto es la zona de los perros. ¡Ven aquí! ¡Qué pringao es! ¡Ven aquí! ¡Otro más! ¡Cuidado! ¡Me va a matar un puto perro, tío! ¿Me los cargo de una hostia? Aquí hay otro. ¡Ven aquí! Los de la jaula sí me los cargo de una hostia. Pero estos de fuera, no. Pues este es el otro camino. A ver, esta señora... Y ahora conozco... A menos... Vale, todavía no. Sí, sí, sí. Vaya gentufa. Venga. A tu bola, loca. Bueno, por ahí podemos bajar. A ver, a lo mejor tengo que bajar por aquí para pillar uno de los ítems. Aquí no había ningún enemigo. Sí, mira, menos mal. Tengo que subir aquí para pillar los dos, vale. A ver, mucho cuidado porque la hostia puede ser terrible. Vale. A ver que vea bien dónde ha caído. Vale. Y el otro va a caer al otro lado. ¡Uy, uy, 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 uy! Lo que ha faltado para que acabe yo abajo con ese. Mira, ese se va para allá. Por aquí... No hay nada más. Vale. Pues tenemos que bajar tanto a un lado como al otro. ¡Uy, además tengo que tirarme, ¿no? Me voy a tirar encima de este pringado, yo creo. El paje no le voy a dar. Está bien cubierto. Pues por aquí. Vale. ¡Hola, señor! Vaya serie que le he metido. Lo bueno de... Del Bloodborne, que... Es... Una cosa que tiene más fácil que Dark Souls. Es que la mayoría de los enemigos que pego interrumpo. A ver, vente para acá. Casi no me molesta el de la pistolita. Vale. ¿Qué tienes para mí? Porciones. Mira, es el de la pistola. Te gustan las pistolitas, ¿no? Ojalá. Aprenda a utilizar una espada que te irá mejor en la vida. Mira todas las ratas que hay ahí, tú. Madre mía. Pero, ¿por qué no le ha hecho combo ahí? Qué mal. Mira, mira. Qué mal. ¡Hala! Pesado. Vale. Por aquí nada más. Todo esto ya lo rompimos. No, aquí cosas para romper no faltan, ¿eh? Otra cosa no, pero barrilitos de estos... Madre mía. Pues nos vamos a tirar, yo creo. Lo que pasa es que no veo ninguna forma de subir luego, ¿no? Estoy mirando a ver si hubiese unas escaleras. Ahí abajo ya hemos estado. Abajo del todo, donde están esas dos ratas. No veo escaleras en ninguno de los dos sitios. Qué pena. Vamos a tener que volver aquí otra vez, entonces. Joder, y ahí no veas si hay enemigos, ¿no? Madre mía. ¿Y al otro lado? Ahí solo hay una. Dos. Bueno, voy a bajar aquí a la aventura. Me voy a curar. Y vamos. Cuidado. Buf, buf, buf. Si las ratas en sí son unas mierdes. ¿Un arma? ¿Lanza dentada? A ver, me voy a esconder aquí. Que no se me vea mucho. Mira, ahí hay otras dos. Ahí te están esperando para hacerte la 13-14. Qué perras, ¿eh? A ver, tú. Lanza dentada. 85 más 7. Bueno, es un poquito mejor que el bastón enroscado. Lo que pasa es que el bastón enroscado está ya en más uno. Vamos a ponerla. Hombre, comparado con la que llevo ahora, no... No es muy buena, que digamos. Escala en D con la fuerza, la habilidad y... Y el arcano. Vale. Hombre, mejor que el bastón seguro que es. Qué guapa. Está chula. A ver, la vamos a catar. ¡Uy, qué bueno, tú! No, espera. Ah, ¿siempre se usa así? Ah, vale. No se usa dos manos. Vale, vale, vale. Hostia, qué guapo, tú. No está mal, no está mal. Pero vamos, que me gusta mucho más mi martillo del poder. ¿Qué queréis que os diga? Vale. Ahora lo malo es que si queremos volver a subir... Ahí, a ese lado. Tenemos que dar una vuelta, pero... No sé si os acordáis del capítulo anterior, pero de flipar. Cuchillo arrojadizo. Debería equipármelos, ¿no? Porque para no llevar nada... Ah, no, se puede equipar aquí. ¿Y dónde se equipa el cuchillo arrojadizo? Vamos a poner la antorcha, ¿no? Para no llevar nada. Y podríamos ver... Esto no. Esto. Una de las armas con truco del taller que suele ser usada por quienes se dedican a la caza. Esta sierra, efectiva para hacer sangrar a las bestias, se transforma en una larga cuchilla que se sirve de la fuerza centrífuga. La sierra, con sus sanguinarios dientes, se ha convertido en un símbolo de la caza. Y su eficacia aumenta cuanto más grotesca sea la bestia adversaria. Vale. Bueno, como ahí nos podemos subir todavía, pues vámonos. Con respecto a la historia, ahora lo estoy pensando, estaremos todos un poco perdidos. Yo, por lo menos, sí. Pero me gusta eso de que no estén todo el rato soltándote el rollo. O sea, no ha habido ni un tío que me haya dado la plasta. Simplemente, pues tú, si quieres, te vas acercando ahí a los farolillos rojos. Si quieres que te cuenten algo. Y si no, pues nada. Mira, creo que estoy donde me mataron antes, pero abajo. Creo que subí esas escaleras y morí. Así que, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a subirlas. Y la voy a volver a bajar. Vale, o sea, que no es tan grande como yo me pensaba esta zona. A ver, con cuidado. Vale, ese cabrón no va a bajar. El que quiero que bajes el otro, que ya le estoy escuchando. Y está aquí ya. Genial. Ven aquí, amigo. Que esto no ha sido tu error. Vamos. Esto te va a costar la vida. Cuidado. Hostia, se ha vuelto loco ahí. Vale. Fragmento de piedra de sangre. Muy bien. Nos curamos. Y vamos, para arriba. No sé si ya todos serán enemigos a distancia o hay alguno más cuerpo a cuerpo. De todas formas, lo que puedo hacer... Uy, uy, uy. Lo que puedo hacer ahora es meter... Mira, mis almas. Mi sangre, perdón. Me puedo meter aquí porque todo esto lo he limpiado ya. En tu fucking cara, tío. Todo esto ya lo rompimos. Ven aquí. Uy, ya. No body fucks with the violator. Vale. Bala de mercurio. Y tenemos que bajar. Lo suyo es que sigamos por ahí, pero tenemos que bajar a por el otro ítem. Recordaréis, ¿no? Uy, qué raro que aquí no haya nadie. Yo me he tirado así un poco a la aventura. Vamos. Hola. Y adiós. Fragmento de piedra de sangre 2. Que a ver que recuerde. Eso es lo de fortificar, ¿no? Efectivamente, ya tenemos 5. 6.000 ecos de sangre. ¿Sabéis que lo más inteligente sería que ahora volviésemos al sueño del cazador? Porque es que me van a matar, fijo. Pero, bueno. Como tampoco quiero dejar el capítulo así, ¿no? Sin haber avanzado absolutamente nada. Espérate, vamos a coger eso, ¿no? A lo mejor no se puede. Sí, sí, se puede, sí. Bueno, tenemos ahí pajarillos. Vamos a por ellos también. Anda, mira lo que me haya dejado. Seguro que me voy dejando un montón de balas y de viales, pero bueno. No te deja nadie armadura, ni armas, ni nada. Todo eso lo tienes que ir cogiendo tú de por ahí. Pero no hay ningún enemigo que te dropee nada así interesante. Aquí. Suena eso, ¿no? Vale. Ahora mismo lo cogemos, ¿eh? Un segundo. Vale. ¡Uy, qué susto! ¡Hijo de la pájara, chaval! ¡Hijo de la cuerva, tú! Un cuervo tucán raro. No parece un tucán negro más que un cuervo. ¡Qué susto me ha dado el cabrón! Bueno. Vamos a probar. ¡Uy! Fragmento de piedra de sangre. Bueno, no está mal. Vamos para abajo. ¿Cuántos hay aquí? ¡Ay, la madre que los parió, tú! ¡Cuatro, cinco! ¡Pero bueno! ¡A ver! ¡Buenos días! Ni se levantan los tíos. Os se fastidia la siesta, ¿verdad? Bueno, no tienen mal despertar. Yo creo que voy a sacrificar un poco de salud. No, ¿cómo era? A ver, me voy a dejar equipado. Tampoco tengo nada interesante. Da igual lo que deje equipado. A ver. Sacrificamos vida por balas. Y gastamos poción. ¡Despierta, hombre! Madre mía, ¿pero todos están vivos? Ah, que por allí hay otro. Madre mía. Y hay uno que se ha puesto de pie, ¿no? Ya por fin. No. Yo creo que tienen que ir todo el rato a arrastrar. Vamos para abajo, venga. A las muy malas, pues volvemos a subir. Mola mi mazo. Revienta que no veas, ¿eh? ¿Verdad que sí? Lo que yo te diga. Amigo. ¿Sigue vivo? Sí, sigue vivo. ¿Y este pringao? Mira, ya verás la que le va a caer. Uy, pues no le ha hecho nada, ¿eh? Pero bueno, ¿están resucitando o he contado yo mal? Cuidado porque estos parecen unos mierdas, pero seguro que tienen algún ataque de estos que te revientan... Vamos, one shot kill. O no, a lo mejor son unos mierdas sin más, pero tampoco quiero comprobarlo, ¿sabéis? Vamos ahí, 208. ¿Por qué le ha hecho tanto ese ataque? Ahí queda uno. Y este también, ¿no? Claro, ya sabía yo. Mira, mira, mira. ¡Anus rotus! ¡Uy, que sigue vivo la madre! ¡Que lo parió, pero macho! Marca del cazador intrépido. Balas de mercurio. Todas las que le he disparado yo creo que las he cogido, las 10. ¿Tú no quieres una entalladura de ano? Ya por si acaso, le voy a gastar un golpe más. Yo qué sé, no me cuesta nada. ¡Anda, pajarillos! ¿Dónde mira ese? Bien. ¿Pero por qué? A veces no les hago casi daño y otras veces les reviento que da gusto. ¿Qué haces? Te ha sentado mal la comida. No sé por qué a veces le hace 208 y otras veces le hace 54 de mierda. ¿Tú qué quieres también? ¿Que te haga esto? El otro día un suscriptor me puso que esto es como pasarle la plancha, ¿sabes? Le coges y le dejas así. Mira, ¡eh! ¡Oh! Ah, la recién planchado. ¿Tú qué? ¿No piensas bajar? Vale. Vale, mira, todos los que hay ahí. Vamos a ver qué hay por aquí. No hay nada, tío. Pues sigamos. Mucho cuidado porque es que me parece demasiado fácil esto. Aquí tiene que haber alguien esperándonos que nos vaya... Mira, ahí hay uno tirado en el suelo. Ahora vamos a ver. Bien. Muy bien. Muy bien enviciado. Claro que sí. Si es que parezco tonto. Si es que parezco tonto. Teniendo el mazo de poder y estoy aquí andándome con ñoñería. ¡Oye! ¡Toma ahí! ¿Tú también quieres un Haya? ¡Oye! ¡Dios! Es que es hiper vasto, tío. Me encanta este puto arma, eh. Y aquí hay un amiguito también. Que se cree que nos hemos percatado de su presencia. Yo creo que es porque le doy mal. Si no les doy de lleno en la cabeza o en el cuerpo... Les hago menos daño. ¡Vete ya, hombre! Fragmento de piedra de sangre. Como unos cuantos ya, eh. Más pájaros. ¡Qué pesaditos están los pájaros! ¿Y qué? A ver. ¿Qué coño es eso? ¿Qué cojones es eso que hay dentro de la puerta? A estos me los voy a matar a balazos, eh. Porque veo que me veía por los cuervos... Y va a venir... El que está ahí dentro. ¡Vamos, macho! ¿Qué pasa? Me voy a tener que gastar todas las balas. Mira, le ha hecho 21. Vamos a probar una cosa. ¡Vamos! 24. Pues sí, sí que hace más daño. 25. Sí, sí hace más daño. No sé lo que es eso. Ni lo quiero saber, gente. Llamadme cagado. Todo lo que queráis. Pero de momento no quiero saber qué es eso. Lo veremos en próximos capítulos. Uy, qué bonito llevo el traje, ¿no? Entre la mierda de las alcantarillas y la sangre. Qué guapo voy, por favor. Este sitio me suena. ¡Anda! Joder. Pero si lo ponía ahí claro, tío. X, accionar dispositivo. ¿Por qué el triángulo? Creo que no debería haber hecho lo que acabo de hacer. ¿Dónde estoy? Eso de ahí al fondo es una pelota gigante. Cállate que a lo mejor no he estado aquí nunca, ¿eh? Seguro que este montacargas es para... ¿Os acordáis el único montacargas que ha habido hasta ahora, no? Que no lo podíamos utilizar. Creo que lo hemos desbloqueado. Y creo que me tenía que haber quedado dentro del ascensor. Lo que pasa es que me ha asustado. Digo, esto se mueve, se mueve. Fuera de aquí. Hostias, qué susto, tú. Bueno. Claro, es que ¿sabéis qué es lo que estoy pensando? Mirad, yo creo que eso es el puente. Donde nos cargamos a la bestia, que le digo. ¿Sabéis lo que estoy pensando? Que he desbloqueado el atajo. Entonces, si he desbloqueado el atajo para volver a la hoguera. Será que esto es otra nueva zona. Y meterme ahora en el minuto 42 de un capítulo. En una nueva zona. No sé yo si va a ser buena idea. Esa bola seguro que me viene a por mí. Pero vamos, está tardando. Bueno. ¡Oh, pringao! ¡Qué pringao! Lo que yo no veía es que iba a salir una bola con fuego. Pero estaba claro que una bola iba a caer. Y claro, ahora, a ver. Digo, a lo mejor está ahí abajo. Habría que volver también a ver dónde ha caído la bola. A ver si ha abierto algún camino o algo. Porque esas cosas... Joder, ya hay otro gigante ahí, macho. Esas cosas a lo mejor os parecen una tontería. Pero sí, en este juego sí que pasan. Oiga usted. Usted ha sido el gracioso que me ha tirado una bola gigante, ¿verdad? ¿No tiene vergüenza usted de ser...? Ah, y tienes un amigo ahí. Joder. Tú eres un maricón a más no poder, ¿eh? Primero me tiras una bola. Y ahora me esperas ahí con tu amigo. Que venga uno. Ah, vienen los dos juntitos como buenas putillas. ¡Ven aquí! Bueno, el grande... Todo lo que tiene de grande parece ser que lo tiene de tonto. Porque no me ha visto. Joder, de verdad que es que a veces... A veces me doy vergüenza a mí mismo, gente. Veo algunas cosas que hago y es como... ¿Pero por qué, tío? ¿Por qué haces eso? ¡Ven aquí! Amiguito. Pero aquí, aquí. Me gustan los sitios grandes para combatir. Me gusta todo lo grande. Pringao. ¡Toma ahí! Por fin le he hecho el puto contraataque, tío. No sabéis cuántos capítulos llevo intentando hacer eso. Y no sabéis cuántas veces me he comido esa serie de golpes por intentar hacer lo que acabo de hacer. Pero ha merecido la pena. A ver si se lo hago otra vez. Y ya, vamos. Me corro. Bueno, venga. Ya me he motivado. Hala. Ya está. Total, si le queda nada de vida. Cómo me gusta darle emoción a la serie y que me maten por cualquier tontería, ¿eh? Ahora hay quien diga, manco. Que no, hombre. Que le hago aposta, joder. Sí. Claro. Aposta, sí. Eso tiene toda la pinta de que nos va a llevar a donde el amigo ese gigante. Ese amigo no voy a ir ahora a enfrentarme a él, la verdad. No me apetece que me piolen el ano. Con ocho mil ecos de sangre. A ver, despacio. Vale, ahí no hay nada. Vale. Parece factible. Toma, ahí. Pringao. Estoy sin estamina. Siempre que empiezo a grabar este juego, macho, juego fatal. Pero en cuanto llevo un ratillo y caliento, hay veces que no me lo creo ni yo lo bien que me sale. Estoy súper feliz. Entre mi arma nueva. Y que estoy aprendiendo a hacer contraataques o parries o como lo queráis llamar. De momento... No me gusta nada este sitio. Iba a decir, de momento que no se me olvide. Aquí va a haber un boss seguro, tío. O sea, una puerta aquí... Es que yo creo que en este juego nos van a trolear y no vamos a saber dónde hay un boss. Porque antes, en los juegos de la saga Souls había como niebla. Pero ahora no. Y es que no quiero un boss, tío. Me van a reventar el ano. A lo mejor no hay nada, ¿eh? Y soy yo un rayado. Pero como llevamos ya bastante tiempo sin ver a la bestia clérigo... Hombre, hay un monstruito abajo. Pero a lo mejor el de abajo no era un boss. Tengo un ítem para volver al sueño del cazador sin hoguera, ¿no? Y sin perder ecos. Porque lo voy a utilizar. Y ya en el próximo capítulo bajamos aquí por el ascensor. ¿Sabéis? Y ya está. A ver... Esto lo tengo que cambiar, pero ya. ¿Esto qué es? Despierta sin perder ecos de sangre, vale. Pues vámonos. Al sueño del cazador. Toda la paranoia la ha dado ahí. Al enviolador. Bueno, bien. Le voy pillando el truquillo a la espadatillo. Esta no sé cómo llamarlo. O marpada. No sé. La espada martillo. Vamos pillándoselo. De momento, bien. Oye, solo he muerto una vez. Yo pensaba que me iban a matar más veces, ¿eh? Porque así, zona nueva, enemigos nuevos. Lo que pasa es que también hay que decirlo que era facililla. O sea... De momento el juego, yo me esperaba que fuese más complicado. Lo que más me ha costado hoy por hoy es cuando hay dos hombres lobo ahí juntos. Aquí además, en... No he entendido nada. ¿Por qué me ha despertado aquí? Y no me ha despertado en... Ahí. Gastando pociones. ¿Volver a soñar el cazador? Pues claro, tío. Si yo es lo que quería, llévame directamente. ¿Para qué me traes a la hoguera? Digo que quitando esos dos hombres lobo de ahí y el primer boss, lo demás es relativamente fácil. A ver, que nadie se piense que esto está tirado, ¿no? Porque estoy muriendo como un cabrón. O sea, fácil no es. Pero... Pero los enemigos básicos, sobre todo, les noto más facilillos que en otros juegos. En otros juegos me costaba más. También es que en otros juegos tenía escudo. En este no. Entonces, bueno. Hablo siempre de la saga Souls, ¿eh? Vamos lo primero a mejorar el martillaco. Porque la lanza dentada esta... Ñe. No sé. 93 de ataque. El bastón 92. 115, tío. Más 18. Buah, ya ves. ¿Esto con qué escala? Con la fuerza, es lo malo. Vamos, escala con la fuerza en C, con la habilidad de Ney y con el arcano en D. Pero con lo que escala, entre comillas, viene con la fuerza. Tengo 8 fragmentos de piedra de sangre, hostia. Mira, lo puedo mejorar a más 2. Genial. 135 más 23. Vale. A lo mejor debería haber mejorado la pistola. A lo mejor debería haber mejorado la pistola. Yo creo. Y esto hasta que no tenga internet, también. Hasta que no tenga internet, no, perdón. Hasta que no tenga el PlayStation Plus. Y... ¿Qué podemos meter? Cuchillos arrojadizos. Cóctel añejo. Cóctel de sangre, perdón. Esto no, porque es de una quest. ¿Esto se puede equipar? Esto lo tengo que utilizar, lo de ganar lucidez. Pero bueno, como la lucidez es para el multiplayer, yo de momento no tengo. Ah, bueno, vale. Pues para poner eso casi que no pongo nada, ¿no? Y vamos a ver si hay algo nuevo en la tienda. Hosti, aquí hay muchas cosas que todavía no sé lo que son. Supongo que ya lo iremos descubriendo más adelante, ¿no? A lo mejor es un poco pronto. Pero es que tengo tanta intriga, tengo tantas ganas de saber ya todo, tío. A ver. Vale, ¿esto cuánto vale? 10.000, joder, ¿no? ¿Y esto lo vende otra vez? Oh, pistola de repetición. A ver. Pistola de repetición usada por los cazadores de la iglesia y de la sanación. Elaborada con piezas metálicas y dotada de un diseño complejo, la pistola de repetición dispara dos tiros a la vez. Y consume vorazmente las balas de mercurio. Debería usarse con moderación. Como hace en la manga, a diferencia de su homóloga... A diferencia de su homóloga salida del taller. Espérate. ¿Cuánto mete? 90. Hombre, pues esta ya está mejor, ¿ves? Me voy a comprar esta, yo creo. Atuendo no hay nada nuevo. Cálices, esto me suena de a ver. Necesitas un cáliz sagrado para llevar a cabo un ritual. Vale. Y lo de las runas, pues será algún tipo de potenciador, ¿no? O algo para mejorar las armas o yo qué sé. Ni puta idea, tío. Ya lo sabremos. Vamos a pillar la pistola de repetición por 3.000 ecos. La vamos a equipar. Ah, bien. No me he fijado en que... Vale, me pide... 8 de viveza de sangre. Hostia, pues esos son los niveles de viveza de sangre, tú. Hola. Bienvenido a casa, querido cazador. Debo de haberme dispersado. ¿Qué es lo que deseas? Me gustaría saber por qué estabas ahí en tu pompa. Y me gustaría saber cómo haces para hablar con la boca cerrada, tía. Hagamos que los ecos sean tu fuerza. Déjame acercarme. Ahora, cierra los ojos. Nos pide 1.400. Hombre, vamos a subir dos, ¿no? Para... Para poder utilizar la pistola. Yo creo que no me sobran más, ya. No. Solo puedo subir esos dos. Yo quiero aguante, tío. Necesito muchas tamina y mucha vitalidad. Match. Y quería hacerme el personaje a habilidad, pero de momento si vamos con este arma me lo voy a tener que hacer a fuerza. Pero bueno, lo próximo que me quiero mejorar son la vitalidad y el aguante. 3.105 ecos hemos gastado. ¿No puedo subir más? 1.800 pide la guarrilla. Joder, macho. Tírate el rollo. Traigo 1.769, primo. Ay, fíamelo, primo. Adiós. Que te jodan, tía. Le digo, fíamelo. Adiós, querido cazador. Bueno, pues ha quedado claro, ¿no? Bueno, pues nada, gente. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. The Bloodborne no ha estado mal, ¿no? Lo malo es que vamos a tener que volver a rehacer esa zona. No la del capítulo anterior, pero sí, pues... En el próximo capítulo voy a bajar a ver a la rata esa gigante y después de explorar esa parte de las alcantarillas o catacumbas o lo que sean, vamos a ver qué hay ahí en la plaza de arriba, que había una plazoleta gigante y me da mal rollo que te cagas, vamos. Y más, ¿os acordáis cuando me fui a enfrentar a la bestia clérigo que dije, uy, muy tranquilo esto, aquí va a pasar algo, justo apareció el primer boss, así que de momento me voy a fiar de mi instinto y voy a dejar esa plazoleta tan grande para otra ocasión. Nada, gente, un saludo. Espero que como siempre os haya gustado y hasta el próximo vídeo. Adiós. Oye, capítulo largo, eh, que me hayáis dicho algunos capítulos más largos, tal, pues mira, y ya me callo, joder, qué pesa.